Quien pierda, come chile. Empieza usted, suegro. Yo ahorita las junto. Si quieres que te riega más el vaso, me dices. Ahorita las junto. La idea está muy arriba, ¿lo suma? Ching, una vez más. Voy a cumplir. Segunda ronda, quien tiene la última carta, come chile. Empiezo yo. Mi suegro no vas a meter ni tanteada. Ya no voy a soplar tan fuerte. Perdí. Voy a cumplir. Tercera y última ronda. Empiezas tú. Tercera y última ronda. Ay, don Paco Volví a perder Voy a comer chile Me dejaba dos Para que tumbara una Y tumbaba las dos Y yo quería perder para comer chile Si querías perder Con el último le tenías que No, pero Le quería perder y no Espera, papel o tijera Ya no me dejó nada Ya perdió Ya Piel, papel o tijera Tijera No, tienes que estar tallada Se me fue, se me fue